Bienvenidos, bienvenidas, como Chucho ya mencionó, mi nombre es René, hoy les voy a estar hablando de tres cosas que me hubiera encantado que mis gerentes supieran sobre datos a lo largo de mi desarrollo, de mi formación como científico de datos. Un poco de cuál fue este desarrollo, esta formación, cuál es mi experiencia en este camino de la data, pues en los últimos cinco, casi seis años me he desempeñado en distintos sectores, tanto público como privado, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, haciendo política regulatoria, análisis de casos de competencias y todo esto a través de metodologías basadas en datos, en la dirección de análisis de información y datos, en la autoridad investigadora, pues yo tuve la oportunidad de colaborar como subdirector de métodos cuantitativos. En este sentido, pues me tocó también enfrentarme a como una organización de gobierno, tiene que ir poco a poco cambiando su cultura y migrando hacia los datos. De ahí fueron los mismos algoritmos y los mismos datos que me llevaron un poco más hacia los medios y contenidos, donde empecé a trabajar y a colaborar con Parrot Analytics como analista senior para México y Latinoamérica. En esta parte yo estaba en un equipo de analítica, es decir, no estuve directamente o no estaba tan directamente expuesto al equipo de ciencia de datos. A mí me tocaba hacer ya la parte de traducción y generar valor para nuestros partners. Y justo en esta vinculación entre analítica, partners y el equipo de datos, me di cuenta que hacía falta este vínculo o esta conexión dentro del sistema para poder tener métodos más interpretables, que fueran más claros, que generaran más valor. Entonces, pues ahí mismo en Parrot me encargan de crear una unidad de inteligencia de datos que permite esta vinculación tan necesaria y que a veces no es tan evidente. Luego de todo eso, pues me invitan al TEC de Monterrey a dirigir el programa de gobierno y transformación pública en la Escuela de Ciencias Sociales. Y es un poco lo de los aprendizajes de estos seis años lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, para ir directo al grano, ¿qué necesitamos o qué me hubiera encantado que mis gerentes supieran cuando empecé a trabajar con datos? Pues lo primero que necesitaba o que necesito que tengas como gerente de datos es que los entiendas. Y no solo los datos, sino también sus procesos. La muy famosa metodología CRIT-PM nos habla que precisamente no solo necesitamos el entendimiento del negocio, sino de los datos. Y esta retroalimentación que se da de manera continua nos va a permitir tomar mejores decisiones. En función de cómo logremos estos dos entendimientos es que podemos dar el paso a preparar los datos y modelarlos en estos procesos iterativos para poder dar una evaluación y una retroalimentación a qué tanto entendemos de nuestra industria o del problema para que estos pipelines de datos puedan enriquecerse y nos puedan realmente llevar a tomar decisiones que generen valor. Si conseguimos todo esto, entonces podemos poner todo un modelo en producción y tener nuestro producto final. Siempre haciendo énfasis en el que el monitoreo es constante en todas y cada una de las fases. ¿Por qué? Porque los datos cambian y los contextos también. Las máquinas van a aprender tanto como nosotros permitamos les adaptar. Y si eres una persona, un gerente, una gerente que tal vez no está tan familiarizada con el mundo de los datos, posiblemente creas que es una situación lineal, ¿no? Es decir, entran los datos, pasan por este proceso de machine learning o por alguna inteligencia artificial y entonces de algún lugar surgen los insights. Y aunque a grosso modo es más o menos lo que pudiéramos decir que sucede, detrás de todo esto hay estructuras bastante complejas y colaboración entre equipos que es muy necesario que siempre exista la comunicación. Entonces, para poder dar pie a esta comunicación, pues necesitamos hacernos una pregunta fundamental y es de dónde vienen nuestros datos. Los datos al fin y al cabo no son otra cosa más que una consecuencia de procesos sociales. Es decir, para que nosotros podamos almacenar y calificar la información como un dato, anteriormente se dieron una serie de interacciones, de deseos, de eficiencias, para que como comunidad o como colectivo pudiéramos almacenar información en un dato. Dado que está sujeto a estos procesos sociales, pues también ya vienen implícitamente con un sesgo. Es decir, no existe el dato en sesgado, no existe un dato neutro. Todo dato es un discurso de un proceso social y que en función de cómo nuestro sistema de aprendizaje asimile este dato, pues va a ir aprendiendo y asimilando también esos sesgos sociales. Y dentro de tu organización, dentro de tus equipos, pues también tienes que hacerte la pregunta, más allá de de dónde vienen mis datos, es cómo los gestionan. ¿Cuál es la estructura de gobernanza? ¿Quiénes son las personas que dirigen y que tienen acceso a ciertos tipos de elementos que pudieran de cierta manera modificar esta información, modificar estos discursos? ¿Cuál es la arquitectura que compone dentro de tu organización? ¿La comunicación que se realiza? ¿Dónde están almacenados tus datos? ¿Qué tipo de bases de datos utilizas? ¿Y cuál es el objetivo de este almacenamiento y de esta estructura y arquitectura de bases de datos? También eso nos va a hacer mucho pensar en cuál es la calidad con la que estamos recibiendo nuestros datos. Y no digo que haya datos de mala calidad, simplemente que en función de lo que necesitemos hacer, requeriremos distintos estándares. ¿Cuáles son los procesos de gestión? ¿Quiénes son las personas encargadas de transformar y de manipular los datos? Pero sobre todo, ¿cuál es el proceso de integración de los distintos equipos que interactúan con esta información para poder llevar a cabo la toma de decisiones o para generar realmente propuestas de valor e insights que nos permitan detonar acciones sobre sistemas para que entonces logremos una verdadera transformación basada en datos? Si esto te espanta un poco, si no habías escuchado muchos de estos términos o no los habías pensado con anterioridad, no te preocupes, porque ese es el segundo requerimiento que me hubiera gustado que supieran mis managers. Y es que siempre vamos a necesitar seguir aprendiendo. Adoptar una cultura de datos requiere principalmente de entender cuáles son nuestras capacidades y cómo se fundamentan en nuestros procesos. Capacidades no solo tecnológicas, sino también en materia de recursos humanos. Y lo mismo ocurre para los procesos. Si entendemos una capacidad como lo que realmente podemos hacer, entonces vamos a encontrar también de una manera muy acelerada, pero también muy eficiente, cuál es la frontera de nuestras capacidades o de nuestras limitantes para poder ejercer lo que realmente queremos hacer. Y es ahí donde van a estar sujetos nuestros procesos. No saben, muchas veces me tocó toparme con equipos que no habían adoptado una cultura de datos, que no realmente estaban, digamos, en esta escalada de la transición a la era de los grandes datos o la era del machine learning. Y entonces, muchas veces teníamos toda la disposición o todo el deseo de querer hacer los procesos en su lugar, la información, las arquitecturas. Pero ante la falta de capacidad, estos procesos se quedan en un tintero o pasan de ser un data lake a un data swamp. Entonces, el entender muy bien dónde estamos posicionados y posicionadas con nuestra capacidad tecnológica y nuestra capacidad de recursos humanos va a ser muy favorable para que no solo dentro de nuestro equipo, sino con los otros equipos y clientes con los que interactuemos podamos seguir construyendo propuestas de valor. Algo que a mí me gusta hablar mucho es sobre el alfabetismo de datos. Yo soy un fiel creyente de que somos analfabetas de datos. Y esto se suma también ya a una serie de problemas estructurales que tenemos. Somos analfabetas funcionales en el sentido en el que leemos, pero no entendemos lo que leemos. Analfabetas financieros en el sentido de que usamos dinero, pero no sabemos cómo funciona el dinero. Y pues hoy en día sumamos este otro gran problema estructural que es el analfabetismo de datos. Y es que la gente utiliza y genera datos, pero nadie sabe realmente cómo funcionan los procesos o las tecnologías detrás de los datos. Entonces, algunas guías de las que te puedo dejar o las que creo que te pueden ayudar para saber dónde estás posicionada o posicionado como gerente dentro de tu empresa o dentro de tu equipo de trabajo, tu oficina, pues hazte esta serie de preguntas. La más central es realmente cuántas personas dentro de tu organización pueden explicar los sistemas o los procesos con los que funciona. parte de adoptar una cultura de datos tiene mucho que ver con la confianza que podemos tener en estos sistemas. Y pues para confiar en algo hay que entenderlo. Por otro lado, cuántas personas dentro de tu equipo o dentro de tu misma organización pueden interpretar y realizar operaciones estadísticas sencillas. No estoy hablando de modelos de predicción muy sofisticados, pero muchas veces nos gana la jerga técnica o nos ganan las particularidades de algunas situaciones y damos por sentado que estas operaciones estadísticas sencillas son el léxico común. Esto a la larga se puede prestar a una mala interpretación o a una pérdida de la confianza en la cultura de datos. Entonces, es importante saber realmente cuáles son nuevamente las capacidades de nuestros equipos y de nuestras organizaciones. Y en función de qué capacidad tenemos de realizar operaciones estadísticas sencillas, pues demos un paso adelante y preguntémonos realmente cuántas personas pueden construir un caso utilizando los datos disponibles, los datos que genera tu empresa o los datos con los que cuentan. En función de eso, pues vamos a saber realmente cuáles son las capacidades que tenemos para transformar y seguir avanzando en la cultura de datos y en la toma de decisiones para que entonces no solo sea más fácil el trabajo de tu equipo, que tenga más visibilidad y mejor adopción, sino también que otras personas empiecen a sumar sinergias con tu equipo. Y claro, o sea, y para mí creo que es una de las principales y más importantes que aunque pareciera que se da hasta el final, realmente creo que tiene que ser algo que se da de manera continua en todas las partes del proceso y es cuántos clientes realmente aprecian e internalizan la esencia de tus datos. Es decir, si tú les estás proviendo de alguna métrica, de algún análisis, de algún proceso en la toma de decisiones, ¿cuánto realmente está transminando y trascendiendo dentro de la empresa de tu cliente o dentro de la toma de decisiones de tus clientes? Nuevamente, si damos respuesta a las preguntas anteriores, ahí también tienen que estar las personas, los stakeholders a quienes les vas a entregar los resultados. No saben lo frustrante, lo decepcionante que es cuando eres un analista junior, que a lo mejor también tiene mucho que ver con la naturaleza del perfil y con esta parte de aprender exponencialmente. Pero cuando estás en una posición de analista que estás desarrollando y que quieres utilizar lo mejor y todas tus capacidades, pues puedes desvivirte haciendo un análisis y tratar de comunicarlo de la mejor manera. Pero ante la falta de capacidades de adopción, pues ver que esto se queda a lo mejor en un PowerPoint, en una hoja de Excel, a lo mejor que se queda por ahí en algún pipeline, en algún bash que no realmente se ejecuta o que no llega a trascender en la toma de decisiones, pues puede ser que porque en algún punto de esta escalera se perdió ese canal de comunicación, se perdió esa continuidad. Entonces, acércate a tus stakeholders, acércate a tus clientes y tengan estas conversaciones honestas y sinceras donde preguntamos, ¿qué tanto estás usando mis datos? ¿Cómo puedo hacer para facilitarte y para promover, para ser casi casi un evangelizador, de adoptar esta cultura de datos? Que realmente sumes todo este análisis y la toma de decisiones dentro de tu organización. ¿Por qué? Porque el valor de los datos está en función de la capacidad que tenemos para dar respuesta a preguntas importantes. Hace más o menos como 30 años, digamos, que el estado del arte en aquel entonces, el gran avance de la estadística, la ciencia de datos, era mucho una fase descriptiva. Nos hacíamos esta pregunta del qué pasó y el mirar atrás a través de otro tipo de perspectivas nos permitían hasta cierto punto descifrar o tomar decisiones de cierta manera que fuera mejor informada. Con el avanzar del tiempo, nos fuimos haciendo preguntas cada vez más interesantes y que generan más valor, ¿no? Pasamos a una fase diagnóstica que es el qué pasó y después caímos en esta fase que incluso a mí, yo le llamo el fetiche de la predicción porque nos quedamos en el preguntarnos si volverá a pasar y nos obsesionamos con predecir el futuro y dimos saltos acelerados en esta parte del mejor modelo predictivo. Pero la parte interesante o con base en mi experiencia lo que genera valor ya en un modelo de negocios, en la toma de decisiones estratégicas, más allá de predecir el futuro, es una parte prescriptiva. Es decir, independientemente, bueno, el de si volverá a pasar, si la respuesta es sí, es, bueno, ¿cómo hago que pase bajo mis términos y condiciones? Y si la respuesta es no, no es abandonar el barco y ya está. Simplemente es decir, bueno, si ahorita mi capacidad predictiva me dice que no y es fundamental que suceda, pues nuevamente, ¿qué tipo de prescripción puedo dar para hacer que las cosas sucedan? Que una política pública tenga éxito, que una estrategia de negocios, una colocación de producto, una fijación de precios, toda esta parte prescriptiva es, digamos, lo que nos demanda hoy en día la disciplina. Y sin embargo, yo creo que gracias a toda la innovación que ha ocurrido en años recientes y esto sumado a todo lo que experimentamos durante la pandemia de COVID-19, pues estamos dando cada vez más el paso a la siguiente fase, que es una fase cognitiva. Es decir, que realmente tenemos la capacidad de preguntarnos qué otra cosa puede pasar. Si tú como manager te vas haciendo estas preguntas de manera continua, si vas haciendo estas preguntas y estas reflexiones con tu equipo, por un lado vas a tener analistas muy felices porque nos encantan que nos hagan este tipo de preguntas y buscar las respuestas a estos problemas. Pero por otro lado, muy posiblemente vas a estar generando valor para tus stakeholders y eso va a ser fundamental para que pueda prosperar tu equipo y una cultura basada en datos. Y ya por último, pues la era de los datos vino a cambiar completamente los paradigmas de gerencia y los paradigmas de poder que teníamos. Si entendemos el poder como la habilidad que tenemos los seres humanos para producir los resultados que queremos, más allá de un sistema generencial o de un sistema político, pues también la era de la hiperconexión en un mundo globalizado, en una cultura basada en datos, nos hace ver un rompimiento entre los modelos gerenciales o los modelos de poder con los que podemos administrar un equipo. Tradicionalmente, el poder era una divisa concentrada en pocas personas que era cerrado, era inaccesible y se trataba de acaparar y capturar. Es decir, no había colaboración entre los equipos, estaban estos sistemas gerenciales que la toma de decisiones se concentraba simplemente en algunas personas. Y pues esto, en una era de innovación, en una era en la que tenemos que tomar decisiones por segundo, en las que tenemos que estar cambiando y modificando, adaptando nuestros procesos y que el equipo vaya contribuyendo desde todos los frentes, nos hace entender ahora entonces que la gerencialidad o las capacidades, digamos, de administración del poder dentro de una organización o una empresa, pues tiene que verse más como una corriente. Es decir, este poder, esta gerencia tiene que estar distribuida entre todas y todas. Tiene que ser abierto, participativo y realmente democrático. Se trata entonces de canalizar e impulsar esfuerzos. Posiblemente tú como gerente vas a estar lidiando con 8 o 18 proyectos a la vez, no lo sé. Pero pues vas a tener esta gran responsabilidad de asegurarte que todos los elementos y cada parte de la cadena de valor, cada persona que esté inmiscuida en su proyecto, esté participando activamente, que haga valer su voz, que haga valer su expertiz, que esta divertididad enriquezca. ¿Por qué? Porque pues esta cosmovisión ética del nuevo poder es lo que nos exige. Nos exige una gobernanza informal y que esté centrada en la toma de decisiones y en la autogestión. Que apelemos a la colaboración, a la sabiduría de las masas, a las fuentes abiertas. No porque no se haya hecho antes significa que no lo podamos hacer ahora. Se va a requerir de transparencia radical. Tendremos que saber lo que cada uno de los equipos está haciendo. Necesitamos esta comunicación continua. Aquí hay mucho espacio para el error. Hay mucho espacio para el equivocarse. Dada la interconexión que existe en todo un proyecto, toda una cultura de datos, desde los equipos de ingeniería y arquitectura, como los equipos de gobernanza, de analítica, de estrategia, de ventas. Pues lo que nos lleva es que esta transparencia radical requiere que todos y todas estemos informados de los procesos y que tengamos esta participación activa para entonces entender cuando las cosas están saliendo bien, pero también entender cuando están saliendo mal y el por qué están saliendo mal. Entonces, se trata de una cultura del hacer por uno mismo, esta cultura maker donde cualquiera puede proponer una mejora, un área de oportunidad y que no tiene que verse como una amenaza o como un reto al sistema de profesionalización, especialización. ¿Por qué? Porque muy probablemente en estos equipos tan dinámicos y de tanta innovación va a haber una afiliación de corto plazo con cada uno de los proyectos, pero lo que queremos es que haya una alta participación. Entonces, que cuando un equipo de analítica tenga una demanda específica para traducir valor a un cliente, pueda sentirse en la confianza, pero también con la capacidad de exigir a los otros equipos, como puede ser un equipo de ingeniería o un equipo de métricas, de atender estos problemas y estas preguntas, porque nuevamente aquí no existe el yo en el equipo, realmente un equipo de ciencia de datos, el equipo de una empresa en ciencia de datos, está compuesto por cada uno de los elementos de la cadena de valor. Y, pues, en resumen, lo que a mí me hubiera encantado que las personas que me gerenciaron supieran o, pues sí, lo que me hubiera encantado que estas personas supieran que se tenían que enfrentar a, era que iban a tener la necesidad de estar conociendo sus datos. Les dejo estos tips o estas fuentes para las personas que son nuevas o que no están tan familiarizadas con esta parte de la cultura de datos, pero que hoy en día ya están al frente de un equipo, en colaboración con nuestros equipos, pues acérquense a los estándares de la industria, como puede ser un CrispVM, que a pesar de que ya tiene muchos años, sigue siendo igual de funcional y se sigue adecuando. Hay que conocer no solo todo este proceso y ser muy consciente del cuál es el workflow de trabajo en un proceso de datos, sino también cuáles son las fuentes y los métodos de gestión que hay dentro de nuestra organización, dentro de los equipos, tengan amplia comunicación entre todos los equipos. Pero para que esta comunicación se dé, entonces vamos a necesitar que ustedes como gerentes sigan aprendiendo y se sigan desarrollando. No necesitamos que sean los expertos data scientists o que sean estadísticos, matemáticos, computólogos. Realmente lo que necesitamos simplemente es que tengan esta capacidad de traducir necesidades de las personas que están colaborando con ustedes y comunicarla a los otros equipos de trabajo para que entonces podamos tener una gestión transversal y transparente, donde todos y todas podemos realmente colaborar para generar valor. Esto tiene mucho que ver con las capacidades que tiene nuestra organización, nuestro equipo, nuestra empresa de generar estos vínculos, estos puentes de comunicación, pero también de ejecutar los distintos proyectos y necesidades. Por ahí, si alguien ha vivido lo suficiente, sabe que generalmente o tradicionalmente entre los equipos que administran las bases de datos y que buscan la eficiencia en el almacenamiento y los equipos de analítica, siempre llega a haber este roce donde pues en analítica tu trabajo es deshacer todo lo que estas personas ya hicieron para almacenar los datos y eso no está mal porque justo tiene que ver con esta parte del conocer y el saber cuáles son las labores de cada persona y cuáles son las necesidades que tienen. Esta parte de estar alfabetizados, ¿a qué nos referimos con eficiencia a veces? Usamos muchos términos de manera arbitraria, pero pues entre más comunicación e interacción tengamos con unos y con otros, pues mucho más fácil va a ser adoptar esta cultura que nos va a permitir pasar del querer hacer al poder hacer. Y ya por último, hablando del poder hacer, pues necesitamos cada vez adoptar más este flujo de trabajo de nuevo poder donde todos y todas en un nivel prácticamente horizontal podemos colaborar y desarrollar nuevos proyectos nuevamente, siendo transparentemente radical, radicalmente transparentes, perdón, tener esta ética del proponer y del hacer, tener esta idea de colaborar y de difundir el poder, de saber cuándo estar al frente de un proyecto y cuándo te toca apoyar, pero también el del cómo empoderar y sumar a tus stakeholders principales, a tus clientes, o a las personas que se van a ver alimentadas y beneficiadas de toda la información y los datos que generemos de todos estos insights para que a lo largo de toda esta cadena, de todo este modelo Chris PM, podamos entonces generar generar el valor agregado que nos permiten las nuevas tecnologías. Entonces, esta plática, de hecho, está inspirada en las tres personas que me han gerenciado en los últimos cinco años, seis años, que fueron Rafael Dávila, Karina Dixon, Alejandro Rojas, quienes no crean que no sabían todo esto, solo ellos y ellas no sabían que lo sabían, lo tuvieron que aprender y lo aprendieron junto conmigo, y a lo largo de muchas reflexiones, pláticas de sobremesa, plática después de entregar un proyecto, es como, ojalá hubiéramos sabido que nos íbamos a enfrentar a esto, o cómo lo hubiéramos podido atender de origen. Entonces, pues mi agradecimiento total para estas tres personas que formaron parte de mi desarrollo profesional, que me permitieron entender e identificar estas necesidades, y que con mucho gusto les comparto el día de hoy. Y pues no me queda más que desearles mucho éxito y agradecerles por su atención, dejar el espacio para los Q&As y que podamos entonces seguir nutriendo esta cultura basada en datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!